En nombre del ALSES, le doy la bienvenida a todas ustedes, con el acompañamiento de Actitud Misiones, la CAMEM y el Parque del Conocimiento. Hoy podemos disfrutar de este nuevo T-Rosa. Verla sentada ahí, me trae a la cabeza palabras como ayuda, colaboración, solidaridad. Es eso lo que en este momento nos están dando ustedes, que junto con la gente a la cual nosotros ayudamos, son los verdaderos protagonistas. Nosotras como el ALSES somos el elemento o la mano extendida. Los verdaderos protagonistas son ustedes, como aquellas personas que hoy pasan por circunstancias difíciles. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos ayudar y después cómo nos parece poco lo que podemos dar. Nos quedamos quietas y esas ideas generosas y altruistas se disipan. No, pero no se disipan. La circunstancia por la que atravesan nuestra gente para poder construir una casa, y nuestra ayuda, ponemos ladrillo a ladrillo. No importa si tu ayuda es de mil ladrillos o de un ladrillo, porque con ese un ladrillo yo dejo de tener mil para tener un mil posibilidades de ayuda. Y tu ayuda no solo debe ser material. El ALSES tiene las puertas abiertas para que te sumes con tu presencia y nuestras manos para recibirte. Así unidas nos comprometemos con el corazón para amar al prójimo. Pero si no sentimos amor, es muy difícil decir yo soy del ALSES. Muchas gracias. Muchísimas gracias Rosaura, Presidenta del ALSES. CAMEM, Cámara de Mujeres Empresarias de la Provincia de Misiones, es la primera vez que estamos auspiciando parte del... En este caso nos toca el catering para el T. Rosa. Nuestro trabajo es continuo. Seguimos con todo el mes de la mujer, que es el mes de octubre, con actitud Misiones, así que CAMEM apoya, porque nuestro slogan dice valores y negocios. Primero los valores y después los negocios. Dentro de la planificación estratégica de CAMEM hay un puntito donde nos dicen que tenemos una responsabilidad social empresarial. Y esta es parte de la responsabilidad social que devolvemos a la sociedad con tanta gratitud y emoción al participar y al colaborar con el T. Rosa. ¿Qué otras oportunidades participan también desde la Cámara? ¿Qué más se involucran, por ejemplo, en este mes o qué tienen para de acá en adelante? Durante todo el mes de octubre vamos a estar participando junto con la actitud Misiones con la prevención del cáncer de mamas. ¿Alguna otra apreciación desde el evento, podrías decir? El evento fue realmente un éxito total. Se ha vendido el 100% del cupo. Se ha llegado a completar. Realmente es maravilloso verla todas juntas. Es muy emocionante, hasta las lágrimas. Y como dice la señora Presidenta de LALSEC, es un ladrillo más que podemos poner desde CAMEM para ayudar a aquellos que necesitan. Agradecida desde CAMEM a LALSEC, a las mujeres espectaculares que nos convocaron y que confiaron en nosotros y tomaron nuestro auspicio. Este té realmente es maravilloso. Gracias a este lugar, gracias a la señora Claudia Gauto, a la Presidenta del Centro de Conocimiento. Gracias a Safita, que hoy nos está acompañando con el catering, que realmente es exquisito todo lo que podemos degustar. Gracias a CAMEM, a las chicas que van a participar ahora en el desfile. Y gracias a las socias que se prestaron una a una, sin ningún problema, y diciendo sí, vamos a poner el ladrillito que decía Rosaura en su discurso. Para que esto sea un éxito. Bueno, estamos haciendo el tradicional té rosa de LALSEC, con la presencia también de la Cámara de Mujeres Empresarias, de la CAMEM, con la presencia de Actitud Misiones, que es quien está hablando justamente en este momento. Y bueno, abriendo las puertas del Parque del Conocimiento a este tipo de actividades que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con empezar el mes de octubre, que es el mes de la prevención del cáncer de mama. Y para nosotros, como proyecto institucional, yo lo decía recién, es muy importante esta posibilidad de que confíen en nosotros, de que en este espacio se pueden hacer este tipo de actividades, que ustedes ya vieron, se llenó afortunadamente. Así que bueno, muy felices de poder ser parte de una actividad que tiene que ver con la salud de la mujer. La posibilidad de poder aportar a la actividad para nosotros desde el parque es una muestra de que las políticas públicas que tienen que ver con la salud de las mujeres no están solamente en manos de salud pública o de los ámbitos de la salud. Estamos acá en un espacio que es netamente artístico. El Parque del Conocimiento también está colaborando con números artísticos, porque en la tarea de la sensibilización y en la tarea de la prevención estamos todos involucrados. Gracias.